hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá el gran unboxing de dos figuras de star wars de black series acá les tengo a cod van del mandalorian y acá ven acá de star wars de clone wars estas figuras se ven bien bien chéveres y como les digo acá este con bain lo conocimos en el mandalorian en la temporada 2 y es de la versión que tiene acá el traje de boba fett y bueno acá también yo no lo conocía porque aún no he visto de clown wars no me maten ya lo estaré viendo muy pronto pero obviamente lo llegué a conocer en su versión live action acá en la serie el libro de boba fett y se ve un tremendo tremendo personaje sabemos que él es un casa recompensas y yo no sé por qué pensaba que era un personaje así tipo el mandalorian que era uno de los de los buenos de los bonitos pero no es un tremendo desgraciado pero increíble el diseño del personaje me ha gustado mucho ya quiero ver el show definitivamente porque no quiero saber más de la historia de este personaje y bueno acá con band que también lo vimos en la primera temporada acá del libro de boba fett obviamente ya no tenía acá la armadura de boba fett y me gusta mucho el personaje para que y le sale muy bien acá al actor que creo que se llama timothy oliphant muy chévere muy chévere para que el personaje y obviamente lo estoy abriendo juntos porque ellos tuvieron ahí una gran batalla un duelo que bueno los que han visto el show ya saben quién quién ganó el duelo pero son figuras espectaculares y como salieron juntas en el show de boba fett decidí abrir las juntas entonces bueno sin más espera empecemos con este unboxing y entonces acá abramos al gran caden figura de clon wars y si el diseño de esta figura es espectacular ya no puede esperar a ver el show para enterarme más de su historia pero obviamente sí sé que es un casa recompensas hay uno de los tantos que hay en star wars tipo boba fett que obviamente ya los hemos visto enfrentarse y ahí está la figura está increíble sí me encanta esta figura el diseño como les digo está bien bien cool viene ahí con sus dos blasters y nosotros seguro si el sombrero se le sale o no pero vamos a ver vamos a verlo entonces y acá tenemos entonces al gran caden y si es una figura increíble el diseño está bien bien chévere de esta figura es un es un cowboy ahí del oeste de las galaxias de star wars parece pero no si el diseño bien parecido obviamente a lo de los westerns a las películas de vaqueros el traje está bien chévere y como les había dicho no sabía si el gorro salía o no pero si si sale ya lo podemos ver ahí obviamente con el gorro se ve se ve más cool personaje también viene acá con su sancho sancho su tipo como le dicen cartera de hombre que es como se llama indiana jones tiene una de estas que la hizo famoso famoso es este tipo de cartera para hombres ahí me explican ustedes más que es lo que él tiene en su acá dentro de su cartera obviamente no se abre y si a ver el esculpido está nice el esculpido de esta figura está bien chévere pero sobre todo los detalles ahí lo que tienen en la mano en los brazos acá en la cintura que obviamente son más municiones de repente para bueno parece como municiones pero estos blasters no utilizan municiones algo bien interesante acá obviamente tiene los los holsters ahí para guardar las pistolas los blasters este detalle también está bien interesante que imagino que esto es como él vuela a ver si no me equivoco es un arma así tipo como hizo Boba Fett en el show que saca ahí su misil y te dispara a ver a ver ustedes me dirán pero no sé como les digo el diseño de esta figura está increíble está bien bien cool y por supuesto viene acá con sus tremendos blasters ahí nos vamos a apreciar así es tan nice en verdad no sé si quisiera que venga más accesorios yo creo que no está completo ahí la figura exactamente lo que necesita su gorro su satchel y sus blasters que es exactamente lo que vamos a hacer y este de acá bueno es parte de él me imagino que es parte de su aparato para respirar algo así será para para algo de eso pero también se ve bien nice bien nice y como les digo esta es la versión de Clone Wars ahora hace poco anunciaron que hay una versión de Bad Batch pero bueno si algún día sale la versión de acá del book de Boba Fett de repente esa será la que estoy comprando entonces ahora vamos a ponerle acá sus blasters a ver rapidito y ahí está el gran cat bang y se ve súper cool me encanta que estas estas manos son específicas para para que use su blaster ahí le entran perfecto ahí está usando ahí el dedo del gatillo y todo eso no si es una figura muy muy chévere no sé por qué no la he abierto antes obviamente no lo conocía mucho vi el personaje me gustó el diseño y todo eso es un vaquero de Star Wars entonces dije no lo voy a tener que comprar pero ahora que ha salido en el show el libro de Boba Fett lo tuve que comprar entonces bueno pasemos al otro vaquero que acá el gran está en un impostor de Boba Fett que fue acá en la temporada 2 de El Mandalorian acá el gran Cobain y este gran Cobain se enfrenta acá a Cad Bain en el libro de Boba Fett por eso decidí abrirlo juntos y este no si tremendo tremendo personaje el actor Timothy algo lo interpreta muy bien ahí lo vemos ahí acá está es el Sheriff el Sheriff de Mos Pelgo un pueblito ahí en Tatooine y si la primera vez que lo vi en el show obviamente el traje le quedaba medio raro le quedaba muy grande entonces sabía obviamente que no era Boba Fett tenía que ser otra persona pero bueno acá está la figura viene con varios varios accesorios su tremendo blaster su tiripo rifle acá su jetpack y el casco entonces vamos a sacarlo vamos a sacarlo y acá está entonces el gran Cobain y si está bien cool esta figura me encantan los colores están bien chéveres los colores de esta figura ahí sus anaranjados sus verdes esos amarillos esos medio color mostaza y el esculpido sí está bien se parece al personaje al actor sí y no sé la pintura los detalles ahí acá de parte de la armadura acá del antebrazo acá también tiene su tremendo holster y acá su tipo tipo pañuelo que tiene acá en el cuello esto sale obviamente si le sacamos la cabeza acá su cinturón donde tiene la pistola para guardar la pistola también sale está bien cool mira me encanta también ahí el detalle de la armadura de Boba Fett ahí tiene su misil sí está bien cool esta figura muy contento de haberla conseguido con anticipación esta me la mandaron de una tienda de Canadá que las tenía ya en stock y entonces me avisaron gracias al amigo que me avisó que la tenían porque sí estoy muy muy contento la había hecho preorder en otra tienda y no me iba a llegar hasta agosto creo pero muy contento de poder tenerla y poder mostrársela entonces vamos a mostrarles lo que viene obviamente acá está su jet pack y de ahí me encantan los colores de este jet pack me encanta como se ve como si estuviera gastado y eso vemos acá también en la armadura tiene su tremendo rifle acá está bien cool es uno regular me imagino que ya lo hemos visto de repente en otros personajes o en otras figuras pero está bien cool obviamente acá su tremendo casco el casco de Boba Fett es un accesorio importantísimo está bien nice se mueve esto no creo que se mueva bien bien cool y acá su blaster pistola también bien interesante porque han hecho el diseño de estas blasters estas pistolas como si fueran pistolas ahí del viejo oeste así de los westerns de las películas de vaqueros ahí está el diseño obviamente es un blaster que usan estos personajes de Star Wars entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a ponerle ahí alguno de sus accesorios empezando por el casco y el jet pack hagamos eso y ahí está el gran Cobbant y está bien cool se ve bien cool una cosa que me doy cuenta es acá lo de la pañoleta no sé si se ve bien así o no ahorita se los voy a mostrar sin la pañoleta entonces le vamos a sacar la cabeza pero mira le queda bien cool como les digo los colores de esta figura son lo que más me gusta más lo que me ha llamado la atención como les digo esos esos naranjas esos mostazas lo que lo que hacen esta figura vamos a medir acá a este gran Cobbant está en sus seis pulgadas casi seis pulgadas y media y acá el Cobbant que me imagino que también debe estar por ahí o más alto es un mañisquita más bajo seis pulgadas y un poquitito más yo creo que el Cobbant es es un poquitito más alto entonces lo que lo que voy a hacer es eso le quiero sacar esta pañoleta a ver cómo se ve bueno y he decidido dejarle la pañoleta porque en verdad para serles sinceros no estoy seguro si se puede sacar la cabeza y no quiero no quiero malograr mi figura estas estas inversiones hay que cuidarlas mucho entonces yo no voy a hacer eso en ese caso cualquier cosa voy a averiguar y de ahí les les dejaré saber en los comentarios en la descripción si es que alguien le ha podido sacar pero yo no voy a hacer eso lo voy a dejar ahí con su tremenda pañoleta estaba curioso en ver si se podía o no pero lamentablemente no lo voy a hacer entonces vamos a ponerle pues sus sus pistolas y sus blasters a ver hagamos eso y bueno acá tenemos a Gran Cobbant y se ve increíble se ve espectacular así con el rifle me encanta como le le queda bien verdad muy buen trabajo ahí la gente de de Hasbro de Star Wars Black Series porque acá las manos y como le entra acá para agarrar este rifle le queda muy muy bien estoy súper contento decidí ponerle acá el blaster acá su pistola en el holster acá en el cinturón pero también se los voy a mostrar cómo se ve con la pistola porque bueno así se ve más como un soldado que como un vaquero obviamente obviamente con su pistola se vería más como un vaquero como una película de vaqueros pero así se ve increíble también yo creo que es que así es como lo voy a mostrar ahí en el en su display ahí en su repisa con mis demás figuras de Mandalorian porque se ve bien cool así estoy súper súper contento con esta figura totalmente recomendada si está increíble pero entonces vamos a ponerle a ver su pistola a ver qué tal se ve y ahí está el gran Cobain le hemos puesto ahí su tremendo pistola ajá su blaster estilo pistola jajajaja retro jajaja está bien cool es una figura muy muy chévere estoy demasiado contento con esta figura con estas dos figuras obviamente están muy chéveres los diseños el esculpido la pintura me encantan obviamente yo creo que le voy a favorecer un poquito más acá a Cobain porque conozco al personaje y en verdad me encantan esos colores con lo que viene me encanta acá el detalle por ejemplo acá que tiene golpecito acá el casco muy muy buen detalle que le hayan puesto y como les digo este catven no se queda atrás porque es un diseño espectacular tremendo cazarrecompensas también vaquero también tiene sus blasters estas figuras son muy chéveres las necesitan en su colección de Star Wars así no hayan visto Clone Wars como yo los necesitan si es que son fan de Star Wars pero no figuras muy muy chéveres totalmente recomendadas entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima chau